cómo saber si una mujer te miente. La mayoría de los hombres pasan por alto estas señales sutiles y pierden la oportunidad de reconocer la falta de honradez. No dejes que eso te ocurra a ti. En este vídeo te revelo los ocho comportamientos que muestran cuando ella no está siendo sincera. 1. Se pone demasiado a la defensiva. Si una simple pregunta suscita de repente una reacción intensa, puede ser señal de que oculta algo. Cuando la gente miente, suele ponerse a la defensiva para desviar la atención de la verdad. Si reacciona con ira o impaciencia cuando le preguntas por un detalle inocente, es su forma de despistarte. Esta postura defensiva puede indicar que se está guardando algo, por lo que es uno de los mayores indicios de deshonestidad. 2. Sus historias tienen inconsistencias. Una de las señales más reveladoras de una mentira es cuando cambia su historia. Puede que ayer dijera una cosa, pero hoy haya un, ligero, cambio de detalle. Si empiezas a notar estas incoherencias, puede que sean sus propias palabras las que la estén traicionando. Los pequeños detalles pueden parecer insignificantes, pero revelan que está luchando por mantener su historia clara, a menudo una señal de que está ocultando la verdad. 3. Evita el contacto visual. Todos hemos oído que los ojos son las ventanas del alma. Cuando miente, puede que le resulte difícil mantener un contacto visual directo, como si mirarte a los ojos fuera a ponerla en evidencia. Esta evasión puede ser sutil, puede apartar la mirada o parecer demasiado concentrada en otra cosa. El contacto visual es natural en las conversaciones sinceras, así que si lo evita, es una pista de que puede estar ocultando algo. 4. Da demasiada información. Explicar en exceso o dar detalles innecesarios es una táctica habitual para hacer que una historia parezca más creíble. Si empieza a acumular información extra que no parece relevante, podría ser una forma de encubrir una mentira. Es casi como si intentara convencerte a ti y a sí misma de que su historia es cierta. Este exceso de detalle suele ser una señal de alarma y puede ser su forma de ocultar la verdad. 5. Te echa la culpa a ti. Una táctica clásica cuando se miente es hacerte sentir culpable. Si rápidamente le da la vuelta a la situación y hace que parezca que tú eres el problema por preguntar, es señal de que puede estar ocultando algo. Este cambio de culpas desvía la atención de ella, haciéndote cuestionar tus propios instintos. Es una táctica eficaz, pero si eres consciente de ella, la verás como lo que es, una distracción. 6. Su lenguaje corporal no coincide con sus palabras. A veces, es su lenguaje corporal el que la delata. Puede estar diciendo una cosa, pero su postura, sus gestos o sus expresiones dicen otra. Por ejemplo, podría estar diciendo, estoy perfectamente, pero sus brazos cruzados o su nerviosismo sugieren lo contrario. Cuando el lenguaje corporal y las palabras no coinciden, a menudo se debe a que la verdad se escapa a través de sus señales no verbales. 7. De repente se vuelve distante. Si está ocultando algo, puede crear distancia emocional, haciéndote sentir un cambio en su habitual calidez o franqueza. Esta distancia es un mecanismo de protección, su forma de evitar que te acerques demasiado a la verdad. Si de repente parece retraída o menos comprometida, puede deberse a que está lidiando con el conflicto interno que supone guardar un secreto. 8. Ella cambia de tema rápidamente. Cuando sacas un tema que le incomoda, ¿desvía la conversación hacia otro lado? Los cambios rápidos de tema suelen ser una táctica de defensa cuando alguien quiere evitar una línea específica de preguntas. Si siempre intenta cambiar de tema cuando surgen ciertas cosas, podría ser una señal sutil pero reveladora de que hay algo que no quiere que sepas.